Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo No sé, que me vas a ver hacer hoy Porque, bueno, pues Se conoce que hoy tiene que apuntado como 3 sitios A los que hay rutas, tengo apuntado rutas 115, uy, que bien Eh... Vía Raíz Y Pueblo Escaso, bueno pues Vía Raíz no tiene agua Por lo tanto no se puede Pescar, rechazado Y Pueblo Escaso Es este... Pueblo Petalia, me equivoqué, en vez de Escaso Pues Petalia, bueno, sin más Y en la ruta 115 Eh... No he mirado, pero algo pasaba También en la ruta 115 Que ahora no me acuerdo Donde está, que tengo que subir para arriba Ruta 115, ah, vale Sí, sí, de Ferrica para allá Vale, vale, vale Tenemos dos, de los tres Pokémon Dos, pues, se conoce que Que son los únicos que vamos a poder tener Entonces pues nada, vamos a intentar capturar Eh... Estos dos Pokémon Si me gustan bien, si no, pues nada Eh... Tenemos a Squirtle En la guardería Que en un caso... No Por favor, por favor Eh... No, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Que alguien venga y me lo diga ¿Qué hago con esto? ¿Qué me podría haber tocado? Por favor Si ese Pokémon solo... Me parece que aprende Chispa Ese Pokémon solo aprende Chispa Y me parece que aprende Trueno Al cuarentitantos Y nada Ese Pokémon no es para llevarlo En un... En un núdulo Vamos Pero he tocado unos Roomies Joder, pues esto yo hubiera cambiado un poco, tío Esto yo hubiera cambiado un poco Pues nada Eh... Aquí nada Vamos a ir a la siguiente ruta Y a ver que nos encontramos Vale, pues ya hemos llegado A la ruta 115 Que es esta de aquí La de la playa Y... Nada Así que nada No sé, no sé, no sé No sé porque es que encima Quiero recordar De que tenemos un gimnasio delante Eh... Marip Pues sí Bueno A ver, no es lo mejor que me pueda tocar en un... Tipo eléctrico, ¿no? Me puede haber tocado un Manetric Me hubiera tocado, yo qué sé Magnemite, por ejemplo Yo qué sé Pikachu Pikachu hubiera molado Nunca he tenido un Pikachu Me hubiera molado tener un Pikachu Eh... Pokémon que ya tengo No Pues Super Bowl Venga, va Y tiramos Super Bowl Y ya está Eh... ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Podríamos capturar a este Marip Y tenemos cuatro en el... Nos faltaría uno que podría ser ese... ¿Cómo te llamo? Eh... Te llamo... No sé ¿Cómo te llamo? Eh... Te voy a amar... Eh... Es chico Te voy a amar... No sé Te voy a llamar Nintendo Que dije que iba a poner alguien Nintendo Y no se lo he puesto a nadie Pues mira, te vas a tener el nombre Vamos, no te mereces este nombre Ninten... Nintedo no Ninten... Nintendo Ara Nintendo Genial Ara, y pa' casa ¿Y qué puede haber tocado? Siempre igual Siempre... Es que me gusta... Me gusta Si hubiera hecho caso de la regla Que tenía puesta Pues... Pues entonces el segundo Pues muchas veces Pues no sé Por avatares de la vida El juego no sabe Qué voy a coger al segundo Y no al primero Marip Estaba destinado a Marip Aquí Nada Eh... Vamos a verle la naturaleza Eh... Datos a Fable Le tirado de estática Y no tiene absolutamente nada Eh... Así que... No sé qué hacer No sé qué hacer Ah, bueno Escuta el no Porque ya tenemos a Dory Claro, claro, claro Claro Entonces pues nada Pues vamos a tener que hacer el... El... El gimnasio Con cinco Pokémon Es que no hay ruta Es que ahora mismo no caigo en ninguna ruta Que podamos ir ahora a... A capturar nada No tengo surf No puedo hacer nada de esto De esto tampoco No, no Es que no hay Es físicamente O sea que no, que no Nada, no Hasta que no acabemos el... El gimnasio de la Abacalda Nada Así que nada Lo que voy a hacer es Levear un poquito más Porque... Creo que por esta... O sea Para volver otra vez a Malvalona y así Y no sé por qué nivel Me van a rondar No sé ¿A qué nivel estamos? Porque el nivel 30 me parece mucho Bueno, no te creas Estarán sobre el 30 Ya 29, 30, 31 Igual Entonces voy a intentar subirlos al nivel 30 Uf Uf Bueno No sé No sé No creo que tarde mucho Nada más tengo tiempo hoy O sea que no me importa Vale, voy a hacer un pequeño corte Y la magia de la edición Va a hacer que estos Pokémon Sean mucho más fuertes Vale, gente Pues ya estamos Ya estamos leveadísimos Pero leveadísimos O sea, mirad Mirad cómo tengo el equipo ahora mismo Están todos sobre el nivel 30 Menos Nintendo Pero ha evolucionado Que por lo menos oye Eh... Sega ha aprendido Mordisco Eh... A ver, aquí Mordisco Este ha aprendido Dory ha aprendido Hidropulso No, Hidropulso ya tenía O no, no sé No sé si tenía Eh... Keiri Ahí se ha quedado Eh... Y... Aloy tiene Rueda Fuego Que es lo que más me interesaba Y este tipo de Impact Trueno Es por Algodón Onda Trueno Puede ser muy interesante Y ya está O sea, no teníamos nada más Entonces ahora En cuanto a los objetos Tenemos una garra rápida Para darle a quien Le damos garra rápida Eh... Dory yo creo que es De lo más lento Que pueda haber Yo... Yo optaría igual Por dárselo a Dory Es que claro No lo sé Se lo voy a dar a Dory De momento Pero luego como no sé A qué nivel van a estar Eh... Esto nada Nada, nada, nada Pero tenía todavía nada Eh... Y no tengo nada más No tengo nada más Eh... Esto nada Las MTs Ya sabéis que yo me las guardo Hasta la liga Pokémon No las gasto hasta allí Y alguna Vaya Mira, Vaya sí voy a poner Vaya se las voy a poner Pues a todos Eh... Ha sustituido Piedra Eterna Vale, bueno De igual Acaidim Así Como están randomizados Pues No van a ser Pokémon De tipo Fuego Alguno caerá Pero vamos Que no Hay otra cosa Eh... Había aquí Creo que había No, aquí no En la... En esta casa de aquí Nos daban carbón Pero igual no sé si teníamos Igual que... Que hacer algo antes Igual era Aquí dentro de esta casa Era ese señor de aquí Un viejucco de estos A mí me suena Que me daba carbón Pero es que ahora no No lo sé Carbón Ahí está Ahí está El último de los viejos Del pueblo Ahí Venga, para adentro Vamos a ver a qué nivel están Y... Vamos a ver que... Más o menos Como estén estos Va a estar el líder No, no No es una cosa A ver Anfaros En el 22 Bueno Entonces bien Vale Lo voy a cambiar Porque no va a hacer Absolutamente nada Eh... Voy a cambiar por Aloy Rueda Fuego Ah, otra cosa Eh... Paralizado Machok Machok, sí Machok Voy a cambiar a... A Kayden Eh... Tema pociones Tema super pociones No me he fijado Creo que tengo Super pociones todavía Voy a mirar A ver Eh... Importante No, importantísimo Vamos ¿No tengo? Cura total Super repelente Super pociones Tengo 8 Vale, bien Vamos bien No pasa nada Ahí No sé Esto lo está haciendo A voleo Si aparecen Entrenadores Pues que aparecen Entrenadores Yo voy directamente A por la líder Y a ver Qué tal A ver qué tal A ver qué tal Sandras Fijaos que tenemos Agua Tenemos fuego Tenemos eléctrico El destino va a querer Que saquemos a Espeon Espeon Con Psíquico Algún reflejo Pantalla luz Uno de esos dos Y no sé Qué más Opa Ahí está Están bastante Menos de nivel De lo que me esperaba Yo me los esperaba Pues eso Para el Treinta y tantos ¿No? Más o menos No lo sé No sé Seguimos subiendo Aquí nada Tampoco ¿Dónde está? Ahí Mierda He equivocado Joder Otra vez Tío Abajo No Ahí Otra vez Hasta aquí Uf Ah tío Bah Ya era hora Vale Bien Vale Vamos a curar El equipo Super pociones Simia Así que le voy a dar Una Y otra Le voy a dar a Dory Y ya está Y luego lo demás Para curar el Paraliz A Aloy Y ya está ¿Con quién voy a empezar? Voy a empezar Seguramente me dé la primera En la cara Pero Voy a No sé Yo creo que Con el fuego Tengo O sea Con quien más cobertura Tengo Es con Gairi Hola No Espera Me alegra De ver Que alguien Llega tan lejos Eh Me he conseguido La Tarea Candela Bueno Venga va La de los pelos locos Candela La cabeza de palmera Me arriba encima Natu Nivel 26 Esto está ganado Esto está ganado A ver Diglett Diglett Pero aún así Tampoco me la voy a jugar Pero bueno No llega ni al nivel 30 Tío Que bien Que bien Que bien Golpe crítico Y mirad lo que ha hecho Nada Hiper poción Todas que tú quieras Hondur Mira Otro Si Si la mitad de fácil que ha sido este combate Hubiera Hubiera cogido este poco de facilidad Y lo hubiera puesto en el combate anterior En el En el En el gimnasio anterior Uff Habéis visto En cuanto tiempo se puede pasar en un gimnasio Porque están bastante leveados Me da sofoco Bueno Pues está bien sofoco Pero bueno No creo que lo Bueno igual sí No sé O sea O sea Enseñó alguien Oh ¿Ahora cuánto tiempo? Anda Mientras yo estaba en los baños termales Tú has ganado una medalla de gimnasio de la bacala Debe de haber atrapado a muchos pokémonos No Es más Bien Los has entrenado tú Creo que te mereces esto Gafas aislantes Para ir por el desierto Venga va Ahora podemos pasar por el desierto No vamos a coger los huevos Ya lo dije creo que anteriormente Que no sé Creo que no está randomizado Los huevos creo que no se ha randomizado Y es un wind out ¿Qué hago con wind out? Pregunto Así que nada No sé ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es atrapar Un pokémon En el desierto Y finalizamos el capítulo Yo creo que ya Si ya Quedamos bien con todo el mundo Eh Eh A ver El gimnasio Es al gimnasio El desierto El desierto Tenemos dos cosas para hacer Una Atrapar este pokémon de aquí Polvo estelar No Y conseguir un fósil King Me vienen a atormentar Es increíble Me vienen los pokémon tío Que han muerto Para atormentarme Que clión Que clión No sé si tendrá mutativo Eh A ver Le voy a hacer golpe roca Y a ver que habilidad tiene Cambio de color Nada No me interesa No me interesa A ver Si tuviese la habilidad mutativo O sea Habilidad oculta ¿Qué posibilidad hay que apartar Con una habilidad oculta? Ninguna Nada Fuera No me interesa No me interesa Y aquí tenemos los dos fósiles Eh No sé si están randomizados o no Fósil raíz Y el otro es el fósil domo No, el fósil Uy, el fósil domo Uy, el fósil agarra El otro es un tira Este es el raíz Que este es Crady Lee 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 Y el otro es armado Que ya le dijimos que no Entonces vamos a coger a este Por tener a uno Por tener a uno Y que el otro se vaya ahí Y a la leche se vaya Y Kingler Kingler Nada Shiftry Que tenemos ya En el En el PC Si lo queremos Este va a querer también pelear Y nada Pues Esto ha sido todo Yo creo que por el capítulo de hoy Yo creo que está bien Hemos conseguido una medalla Así como que no quiere la cosa No sé por qué he sacado a este Desenrollar Desenrollar Y nada gente Pues Sin más El equipo está Que da igual Que da igual Yo creo que es un buen equipo Tenemos bastante Vying Plum Vying Plum me hubiera gustado también Me hubiera molado Así que nada Pues en el siguiente capítulo Pues Igual evoluciona alguien Porque aquí no hay nada Aquí no Aquí la torre Eso era en el Esmeralda Y aquí se conseguía A Regeste Y aquí tenemos Tormenta Arena Creo La MT Charmilio Esa creo que es Tormenta Arena Y nada Pues no es lo que habrá que hacer En el capítulo siguiente Ya lo miraré A ver que donde tenemos que ir En el siguiente capítulo Hay que conseguir surf De alguna manera Nos vemos gente Chao ¡Suscríbete!